Cuando entré en Fintonic teníamos un coste de captación, que no voy a dar el dato exacto, pero que era bastante alto, ¿no? Y en un modelo de negocio como el nuestro, que es Marketplace, que ganamos una comisión, pues duele cada céntimo euro adicional que me cueste la captación. Y la verdad que en año y medio después hemos reducido la captación o el coste de captación por encima del 120%, o sea, una cosa loquísima. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Hola a todos, bienvenidos al podcast de ProductHackers. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Jiménez, que es Head of Growth de Fintonic y también ha sido Head of Growth de Product School, dos empresas muy top que no han parado de crecer. Y vamos, estamos deseando hablar de Growth con él, de que nos cuente un poco su historia, cómo acaba ahí y vamos a aprender, sobre todo. También nos acompaña Kim Salguero, especialista en paid de ProductHackers. Y nada, pues vamos a charlar un poco. ¿Tú qué tal estás, Jorge? Cuéntanos. Muy bien, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación y por el ratico. Así que espero que lo disfrutemos. Totalmente. ¿Y tú, Kim? Cuéntanos. Pues la verdad que muy contento. Este creo que es el primer podcast oficial, así que nada, con muchas ganas y espero poder también sacar perlitas de adquisición. Total, 100%. Vamos a hablar mucho de adquisición. ¿Qué os parece si comenzamos? Jorge, cuéntanos un poco sobre ti, ¿no? Hemos dicho Fintonic, Product School, pero ¿cómo evolucionas tú como profesional y cómo acabas en Fintonic? Bien, es una buena historia porque, de hecho, estudié algo totalmente alejado del mundo del marketing y tema de Growth, que por supuesto en mi momento que estudié no existía. Estudié negocios internacionales, pero jamás hice una exportación o una importación, ¿no? Como que te venden la carrera que dice, no, te vas a dedicar al mundo logístico, ese tipo de cosas. Nada, mi vida no pasó por ahí. De hecho, recuerdo mi primera experiencia laboral que ahí en el mundo de la banca, directamente, pues yo soy de Colombia y tuve la oportunidad de trabajar en el banco más grande de Colombia en ese momento, pero en un equipo de producto. O sea, creábamos soluciones para las grandes empresas, básicamente. Así que alejado del marketing, alejado del mundo de los negocios, pero ahí comenzó mi camino, ¿no? Decía yo, me gusta el tema del marketing, ¿cómo sigo creciendo en ese aspecto? Y luego eso saltea el mundo de las agencias. Entonces, tengo un background de agencia tanto del lado creativo como de medios, más de medios que otra cosa. Y básicamente lo que hacía era definir la estrategia de medios de estas grandes marcas, ¿no? Desde sentarme con la agencia y un brief y definir una estrategia creativa, un concepto creativo y llevar eso y ponerlo directamente en los medios, ¿no? Por supuesto, mi especialidad era todo el mundillo de digital, pero aún así abarca otros medios, ¿no? Más medios como televisión, radio, prensa, out of home, todo lo que tenga relacionado a eso. Y a partir de ahí, pues manejé algunas marcas a nivel global, como el mismo Apple, a nivel LATAM, como la misma de Ayo, con todas sus bebidas y casas, pues las marcas de alcohol que tienen, Johnson & Johnson también. Y luego de ello, pues salté a otra agencia, ya estando por acá en España, trabajé para marcas como Iberia Express, en su momento muy metidos en el mundillo del DSP, DMP, que seguro Kim lo tiene súper claro en ese aspecto. Estuve con clientes como Quirón Salud, haciendo temas de adquisición para sus productos enfocados en temas de estética. Luego de ello, salté al mundo ECTEC, ¿no? Eso significa que básicamente estábamos en el mundillo de la educación, vendiendo bootcamps en su momento, ¿no? Y haciendo crecer una empresa que tenía bootcamps, que traía el contenido de Estados Unidos, y lo traía al mercado español y creaba distintos productos asociados a eso. Después de ahí sí tuve la oportunidad de estar en Pro School. Ahí tuve un rol de Herb Marketing primero, después Herb Growth, donde básicamente al principio era construye marca, crezcamos, etcétera. Y luego por el lado de Growth es, caramba, ¿cuáles son los nuevos revenue streams que podemos traer? ¿Cómo podemos generar más dinero? ¿Qué cosas nuevas podemos hacer? ¿Y cómo podemos hacer el crecer del negocio desde ahí, no? Y luego de ello, pues bueno, tuve un paso más de interin por el mundo del VC. Estuve trabajando en un venture capital en Estados Unidos, ayudando a emprendedores a montar de verdad un negocio que tenga sentido, a crecer. Y bueno, yo trabajando desde el punto de vista de marketing ahí. Y luego últimamente, pues nada, hace ya casi dos años que nos unimos a Fintonic, de nuevo con un rol de Herb Growth. Al final el tema de Growth, cada empresa lo interpreta y lo entiende de acuerdo a sus necesidades. Y a lo largo de todo el tiempo que estaba ahí, pues bueno, en cada una de las empresas he tenido una responsabilidad distinta en ese aspecto. Pero que bueno, nos ha traído hasta aquí y ha sido el viaje, ¿no? Al final sí lo es. Ya he tenido como tres cambios de industria, pero chulísimo. Aprendiendo un montón de cada una de ellas y con ganas, pues por supuesto, de seguir creciendo. Total, total. Suena a una pedazo de aventura. Pasando por muchas industrias, estudiando algo que no tiene nada que ver. Suena apasionante. Me he quedado con una cosa que has dicho, que me parece súper interesante, que es que todas las empresas viven el Growth un poco en base a su necesidad, ¿no? Porque yo creo que desde Product Hackers eso lo vivimos mucho. Intentamos comunicar un poco nuestro propio espíritu de Growth. ¿Cómo vivís vosotros Fintonic? Y sobre todo, ¿cómo tu rol se adapta a Fintonic? ¿Qué es lo que realmente tienes que hacer en tu día a día? Esa es una buena pregunta, ¿no? Como te decía, cada empresa se ha buscado cómo adaptarse a Growth, ¿no? Cómo poner esa etiqueta de Growth a lo que necesitas, ¿no? Growth en Fintonic tiene dos patas, ¿no? Una en marketing y una en producto. Entonces, al final es la intersección perfecta entre ambas cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente, bajo el concepto natural de Growth, ¿no? Que al final lo que busca es ser el dueño de todo el funnel, más allá de una parte, ¿no? De ella. En Fintonic, lo entendemos así, y eso hace que parte de mi tiempo me dedique a, desde el rol de Growth, como desde el punto de vista de marketing, mejorar la adquisición, mejorar el awareness, empujar un poquitillo a la decisión de compra, y al mismo tiempo, al otro lado digo, caramba, esa gente que he cautivado, esa gente que le interesa de alguna forma lo que yo puedo ofrecer, ¿cómo hago de verdad? Que conviertan y avancen, y avancen sobre todo en el funnel, ¿no? Entonces, han sido retos interesantes porque, desde el punto de vista de Fintonic, seguramente damos un poquitillo más de detalle al respecto, más adelante, ha migrado su negocio de lo que fue inicialmente hace 11 años a enfocarse en otra cosa totalmente distinta, ¿no? Ha habido un camino de cambio de foco, de estrategia, de producto, lo cual hace que sea mucho más relevante, de hecho, adquirir mucha masa de usuarios, y que luego de ellos puedan mantenerse en la aplicación, hablando de retención, y sobre todo que me generen compras recurrentes, compras recurrentes con todo lo que yo les puedo ofrecer. Claro, y justo hablando de esto, ¿cómo ha sido esa evolución? O sea, explica un poco qué es Fintonic, si quieres también irte un poco al pasado, qué fue y cómo ha ido evolucionando, para que también nuestra audiencia diga, oye, ¿qué es Fintonic? ¿Para qué me sirve? ¿Y qué problema resuelve? Sí, Fintonic nace poco más de 10 años, 11 años sobre todo, y nace con el noble propósito, y aquí estoy hablando como marca de mejorar el bienestar financiero de las personas, de darle por algún momento en la vida, de verdad, que las personas se sientan dueños absolutos de su dinero, y que lo puedan controlar como tal. Y es curioso porque, de hecho, es la primera fintech en España, y entra en un mercado en el que todo es nuevo, y que de hecho Fintonic crea tecnología propia, de hecho tiene beneficios a nivel estatales, por temas de crear algoritmos propios, que son nuestros y que nos mantienen en el lugar que estamos, ¿no? Pero dicho eso, tú partes de la situación muy básica, al final Fintonic nace como un PFM, y eso permite que de alguna forma puedas tú conectar todas tus cuentas en un solo lugar, ¿no? Y es lo típico, tú le preguntabas a alguien por la calle, o de hecho les pregunto a ustedes, ¿quién, Javier? ¿Cuántas cuentas de banco tienen? Tienen más de una seguramente, ¿no? Tienen de los bancos tradicionales como Neobancos, etcétera. Y normalmente si quieres ver cuánto dinero tienes, tú en la mañana abres tu móvil, vas a la aplicación, ves cuánto tienes ahí, sales, vas a la otra, cuánto dinero tienes ahí, sales, vas a la otra, etcétera, etcétera. Y tienes, por ejemplo, Visum en una sola aplicación, ¿no? O sea, al final es todo un mundillo complejo financiero, que es la promesa que viene a cumplir Fintonic, que es, hey, todo tu dinero en un solo lugar, todo tu dinero, y lo que te permite ahora actualmente es que veas todas tus cuentas agregadas en un solo lugar, ¿no? Y eso, por supuesto, lo que hace es cumplir con la promesa de marca, vas a sentirte al control de tu dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo del viaje de Fintonic, pues eso es muy guapo, es muy chulo, de hecho, soluciona, desde el punto de vista, del usuario, el poder tener un montón de cuentas dispersas, su dinero disperso, a poder con una sola acción verlo en general, ¿no? Que a lo largo del tiempo, bueno, al final este es un negocio, ¿no? Que tiene inversionistas detrás, etcétera, y cuando tú partes un negocio en el cual tú pones mucho dinero para crecer, va a ser usuario, crece, lo cual es brutal, pero no hay una forma de monetizarlo, pues obviamente surgen preguntas sobre la mesa y la gente quiere llegar al punto de, caramba, ¿esto cuándo se va a convertir de verdad en un negocio, ¿no? Y hace cuatro o cinco años, pues el negocio de Fintonic, que venía haciendo el PFM, adicional PFM, pues los mismos algoritmos de recomendación y conocer los patrones tanto de gastos como de consumo de las personas y de ingresos, nos permitió a nosotros crear nuestro propio modelo de riesgo, ¿no? el famoso FICO de Estados Unidos, el Credit Score, que para nosotros es el Finscore, entonces ese valor diferencial, ese elemento distintivo nos permitió montar otro negocio y en este caso montamos un marketplace de préstamos. Fintonic actualmente es el marketplace de préstamos más grande de España, tienen más de 45 partners, entonces, ¿no? Y al final lo que hacemos son dos cosas, un usuario que viene buscando un préstamo con una entidad que está dispuesto a darle, ¿no? el famoso marketplace como tal, que a diferencia del challenge que es crear un marketplace donde tú te entregas o te encuentras lo que dicen los gringos con el dilema de chicken egg, ¿no? de saber qué pongo primero, pues Fintonic ya tiene una base de usuarios que ya conoce su modelo de riesgo y que pueden pedir un préstamo, su modelo crediticio, entonces el esfuerzo estuvo en conseguir partners que estuvieran dispuestos a poner ese dinero, ¿no? Y actualmente somos un marketplace en colocamos préstamos de consumo desde mil hasta cincuenta mil euros y el reto, por supuesto, ahora mismo es cómo podemos seguir creciendo en el hecho de que siempre seamos la primera opción de un usuario, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Quería aclarar una cosa, estábamos, teníamos aquí apuntado, término open banking, ¿es con eso con lo que te refieres al tema de marketplace de préstamos? Sí, no, un poquitillo va por ahí, de hecho, aprovecho para, bueno, Fintonic ahora mismo ha lanzado una nueva división que se llama Open Insights, ¿no? Que se basa en el modelo de open banking, ¿no? Y el tema del open banking es algo que Fintonic es pionero en España haciéndolo y que nos viene haciendo hace muchísimos años, que tiene un bagaje, un background en términos de tecnología de cómo hacerlo bien, ¿no? Ahora, el término open banking es muy sencillo, al final es, la traducción a los españoles es una banca abierta que, que permite compartir los datos financieros entre bancos y proveedores, ¿no? A servicios externos, no sé, a un, voy a decir cualquier cosa, una consultora, a una inmobiliaria, etcétera, ¿no? donde tradicionalmente los bancos han mantenido, por supuesto, los datos financieros para ellos de los clientes y dentro de sus propios sistemas, no hacen nada más, pero en este caso el open banking promete eso y hacer esto más abierto y que cualquier empresa pueda sacar ventaja de ahí, ¿no? ventaja entre comillas, lo digo, para crear buenos productos y ofrecerte al cliente lo que se merece, ¿no? Y funciona en el hecho de, por ejemplo, una inmobiliaria para algún estudio de crédito, un nuevo inquilino que va a comprar un piso o rentarlo, o un concesionario que está haciendo estudio de crédito a un usuario que quiere adquirir un coche, etcétera, 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 ¿no? Entonces el open banking es eso, es precisamente abrir la puerta a cualquier empresa, ¿no? Que pueda de alguna manera con sus datos crear modelos que les permitan maximizar sus beneficios en determinado ejercicio. ¡Qué top! ¡Qué top! De hecho estaba viendo aquí que había crecido mensualmente, o sea que crece mensualmente entre un 10 y un 15% que es una pasada si lo piensas porque no es anual, es mensual. Correcto. ¿Cómo ha sido esta sensación, ¿no? De estar dos años en una empresa y vivir un crecimiento de este estilo. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Qué retos habéis tenido que afrontar? Todos. Todo lo que te puedes imaginar lo hemos vivido, ¿no? Al final, esto lo entiendes muy bien, el mundillo startup es así, ¿no? Tú partes de, de no tienes nada a tener que solucionar y entregar algo de lo que no sabes ni cómo hacerlo, ¿no? Ese famoso reto de me pongo enfrente en una hoja de papel en blanco, ¿qué hago? Pues a eso no hemos enfrentado, ¿no? Hemos enfrentado al hecho de crear cosas que no sabíamos que teníamos que crear. Hemos tenido clientes que nos retan en el hecho de decir, oye, yo quiero esto y la verdad es que ni lo habíamos pensado, ¿no? El equipo de, el equipo de data y tecnología es de los más grandes dentro de Fintonic, ¿no? ¿Cuántos sois? He visto que sois cercanos a 100, no sé si eso estaba actualizado. Entre México y España estamos cercanos a 100, en España somos unos 75 aproximadamente, pero te puedo decir que un 40%, casi 50%, mejor dicho, está entre data y tecnología, ¿no? Un equipo supremamente grande, hay data analysts, hay muchísimos data engineers, ¿no? Porque al final tenemos mucha raw data y la pregunta es, caramba, ¿qué hago con esto? Y las probabilidades son infinitas. Entonces, caramba, de los retos típicos de uno, crear una marca, dos, cómo crear una estrategia comercial, tres, cuál es el servicio que le va a ofrecer a un cliente, cuatro, cómo hago que alguien que me compró sea recurrente y me siga comprando. Y quinto, al final, algo que nos retamos también es, caramba, cómo hago esto atractivo, que si a este cliente le fue bueno, cómo hago que también otro sienta que pueda aportar valor para ellos también. Total. ¿Qué te parece si vamos a empezar a profundizar un poco, ¿no? Creo que queremos dividir un poco esto en adquisición, retención y monetización, como hemos hablado antes. Vamos a hablar un poco de adquisición. He visto que ahora tenéis más o menos unos medio millón de usuarios activos. ¿Qué es para vosotros usuarios activos y cómo estáis adquiriendo usuarios constantemente? O sea, ¿cuáles son vuestras tácticas? ¿Qué canales tocáis? Base de datos total de Fintonic son 3.2 millones de usuarios registrados, ¿vale? Aproximadamente. De un usuario registrado tenemos nombre, mail y número. Luego tenemos una base de usuarios que nosotros llamamos activados, ¿vale? Que es distinto de activos y ya te voy a explicar la diferencia. Activados son usuarios que en algún momento conectaron su cuenta de banco a nuestra aplicación y tenemos sus datos históricos de los últimos años, ¿vale? Luego, eso es aproximadamente millón y medio. Luego tenemos aproximadamente medio millón de usuarios activos. Estos son usuarios que hasta el día de ayer yo puedo ver sus movimientos, ¿no? Puedo ver todo su, bueno, tienen su cuenta de banco conectada, una o más cuentas conectadas, y puedo ver sus movimientos. Y al final son ese rango de usuarios los que tenemos, ¿no? ¿Cómo los adquirimos? Sí, como bien la decía hace un rato, el principal producto de Fintonic ahora mismo es préstamos, ¿no? Hace cuatro años la estrategia es, oye, ¿cómo hago que más gente venga a pedirme un préstamo literal, ¿no? Entonces la adquisición la verdad es que es muy sencilla, ¿no? Nos enfocamos más en cómo profundizar en las herramientas que tenemos o en las plataformas que tenemos, más allá de abrir nuevas, ¿no? Y lo hacemos por una simple razón, por el tipo de producto que tenemos, ¿no? Realmente, si tú te preguntas, ¿cuándo yo pediría un préstamo? Y la respuesta que te das es, caramba, cuando lo necesite, ¿no? No, yo no voy a pedir un préstamo por un lujo, porque hoy me levanté con ganas de pedir un préstamo, ¿no? Yo voy un préstamo porque lo necesito. ¿Qué quiere decir eso? Que si necesitas reformar tu casa, pides un préstamo. De otra forma, no lo harías, ¿no? No pides un préstamo y te sientas después a pensar, si quieres remodelar tu casa, reformarla. Pides un préstamo por educación, o para viajar, o para reunificar deudas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso inmediatamente te pone un chip y un label que te dice, oye, ¿dónde la gente va cuando necesita, nuevamente, hablo ahí de ese sustantivo, un préstamo? Y la respuesta es muy sencilla, la gente va a un buscador, ¿no? O sea, no hay más de eso. Entonces, a ver, que están los bancos propios de cada usuario, y los bancos tienen la duplicación y te ofrecen un préstamo en cualquier momento, ¿no? Pero cuando lo buscas realmente, de hecho, los datos de Google también suman el valor aquí, donde dice, la gente, o las keywords más buscadas son keywords como préstamo urgente, préstamo ya, etcétera, ¿no? Y que nosotros tampoco entramos en esa categoría, porque muchos de esos préstamo urgente, préstamo ya, son microcréditos. Nosotros hacemos préstamo de consumo personal que ya va por encima de los mil. Entonces, eso, obviamente, te da la pista a ti de, ah, pues ya se van a invierten. Sí, invertimos en respecta directa, todo lo que tiene que ver con Google AdWords, sobre todo, con Bing, que también hacemos, ¿vale? Ese es nuestro principal medio de captación. Luego de ello tenemos el mundillo afiliación, que es un mundillo, ¿no? Porque dentro del mundo de las finanzas y más sobre el tema de préstamos, pues hay muchísimos comparadores, hay muchísimos listings, y lo que hacemos es adquirir el gráfico de cada uno de ellos, ¿no? Ganando posiciones, oye, ponme más arriba, este me va a costar un CPL mucho más alto, hay con algunos afiliados que tenemos modelos híbridos, ¿no? Entonces, tenemos AdWords, todo el mundillo de respuesta directa, luego tenemos afiliación, luego tenemos partners, ¿no? Partners tipo, tú te quieres comprar un coche, en una de estas páginas que vende un coche, pues tienes un acceso directo a un simulador que te va a ayudar a tener una idea de cuánto te podía costar un coche si solicitas un préstamo como tal, ¿no? Entonces, al final esos tres grandes medios es lo que compone la afiliación, ¿no? Entonces, si lo ves en un funnel, estamos muy, pero muy, muy, muy parados abajo del funnel, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que no hacemos mucha captación en términos de, no sé, middle funnel o temas más de awareness arriba, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Seguramente ahorita llegaremos allá, pero nuestro foco está puesto muy, muy abajo, y más allá, pues el cuarto canal, ¿qué tema es todo el mundillo orgánico, ¿no? Orgánico en el hecho de que hay muchísima gente que viene a descargar la app porque quiere controlar su dinero y se entera que cuando está contando su dinero y está utilizando la app, también puede acceder a préstamos, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nosotros para nosotros es más orgánico. A nuestro mismo blog, que tiene más de 60.000 visitas mensuales, ¿no? Y que hablamos de contenido financiero en general, pero que cada uno de esos puntos también dan acceso a una simulación para que consigas un préstamo. Ostras, pues a mí me gustaría, ya que hemos entrado directamente en la adquisición y es un poco la parte que me toca, profundizar un poquito en este área. Como es un producto que se entiende tan fácil y es un producto que lleva toda la vida con nosotros, ¿hacéis alguna faena de diferenciación? Es decir, para que funcione ese bottom of funnel, ¿buscáis alguna forma de diferenciaros? ¿Tenéis alguna estrategia que digas, hostia, no te puedo compartir todo, pero esta píldora sí que os la dejo por aquí. Algo que nos puedas comentar de esa parte. Pues te doy ejemplos de cosillas que hemos hecho, sobre todo en esa parte de AdWords, ¿no? Que seguramente tú conoces bastante bien, ¿no? Una va por, voy a llamarlo calidad, ¿no? Si lo ves bien, a ver, el reto está en un modelo como el de préstamo, oye, de la gente que está consiguiendo, ¿cuántos de ellos efectivamente, uno, llegarán a completar el proceso, dos, tienen un perfil que sea atractivo para una entidad que apueste por darles el préstamo, y tres, si finalmente estas personas van a firmar el préstamo que le consigan, Con las condiciones que yo le consiga. Final, caramba, una persona no puede conseguir el mismo tipo de préstamo, o el préstamo que quisiera con las condiciones que quiere, ¿no? Nos esforzamos por ello, pero también dependerá del factor persona, ¿no? Es, oye, estás reportado en centrales de riesgo, tus ingresos no son suficientes, o estás gastando más de tu capacidad de endeudamiento, ¿no? Esa affordability que te permite a ti hacer frente a un préstamo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces teniendo todas esas variables en cuenta, nosotros lo que hacemos y le decimos a Google, y esto seguramente te suena mucho con todo el tema de conversions offline, es decirle a Google, oye, busca más gente con este perfil que yo sé que esos sí los puedo aprobar, y sé que ellos también van a firmar el préstamo como tanto. Entonces es algo que nos ha funcionado bastante bien para, te lo digo, ¿no? Yo cuando entré en Fintonic teníamos un coste de captación, que no voy a dar el dato exacto, pero que era bastante alto, ¿no? Y en un modelo de negocio como el nuestro, que es Marketplace, que ganamos una comisión, pues duele cada céntimo euro adicional que me cueste la captación, y la verdad que en año y medio después hemos reducido la captación o el coste de captación por encima del 120%, o sea, una cosa loquísima y que nos ha ayudado un montón, ¿no? Eso por el lado de calidad y por el lado de relevancia, este también me gusta mucho porque creo que ha funcionado un montón, y es, caramba, ¿cómo puedo, de verdad, dependiendo o dependiendo directamente, mejor dicho, de la búsqueda de un usuario, mostrarle lo que ellos quieran ver, ¿no? Y te puedes encontrar retos de, oye, hay competidores que te hablan de, no sé, oye, una keyword, préstamos personales, qué sé yo, y tienen una landing donde todo el tráfico llega, pero la gente normalmente necesita o solo busca por préstamos personales, no, hay un sinfín de formas de búsqueda, ¿no? Buscan, oye, préstamos para coches, préstamos para reformas, préstamos, no sé, son un sinfín, Y nosotros, desde el punto de vista de relevancia, lo que hemos hecho es tratar de adaptar lo que nosotros tenemos en nuestro entorno a cada una de ese tipo de búsquedas, ¿no? ¿Qué hemos hecho ahí? Básicamente, la creación de, no solamente anuncios dinámicos, sino una cantidad de landing pages que se adaptan a la búsqueda específica de cada usuario como tal, ¿no? O sea, en el sentido de lo que hemos tratado de personalizar cada una de esas búsquedas y eso nos ha ayudado a subir el nivel de relevancia de los anuncios de las campañas y que normalmente nos ayuda a posicionar en primeros lugares y eso ha hecho que el coste de captación, por supuesto, baje un montón. ¡Qué bueno! ¿Qué bueno! Entonces, entiendo que haciendo esos cambios y personalizando cada experiencia de usuario, que entiendo que eso tiene un trabajo bastante grande porque tenéis que crear como muchos proto personas en base a las búsquedas y el perfil, habéis conseguido, pues, subir esos rankings y pagar menos por estar encima, ¿no?, de otros competidores. Efectivamente, efectivamente. Y la verdad que ha funcionado bien. Es cierto que, a ver, nosotros hemos pasado a medir un simple lead a tener un modelo de robas, ¿no? Y eso nos ayuda a apostar por la calidad. Entonces, en la medida que eso ha funcionado, la verdad que los datos han sido bastante positivos. ¡Qué bueno! Y así, pregunta rápida que tampoco quiero absorber toda la reunión. Tú pregunta lo que quieras, tío, si tú eres el experto aquí. Sí, claro. Es que vemos que habéis también hecho algún trabajo más de marketing, ¿no?, trabajando, por ejemplo, con Bangal. Y entonces, ¿cómo juntamos esa parte de performance, vale? Pues, yo soy muy fan del performance. Soy un poco reacio al marketing más de branding. Cada vez lo entiendo más y creo que es la clave para el futuro. Pero yo siempre me he centrado mucho en el performance. ¿Podrías darnos alguna pista de cómo ese branding, cómo ese marketing, si ha afectado a alguna forma positiva, si habéis medido alguna forma especial y demás? Sí, 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 por supuesto. A ver, desde que yo estuve en Fintonic hemos hecho cosillas en televisión, sobre todo en telediarios y más menciones que spots, ¿no? El pasado de Fintonic sí era mucho más constante en televisión y sobre todo en spots, sobre todo para medir temas de alcance y frecuencia, que era lo que se buscaba en su momento, ¿vale? Pero en lo que yo he hecho, y te hablo de mi experiencia personal en Fintonic y fuera de Fintonic, caramba, el tema de televisión funciona, ¿vale? Es más costoso, pero funciona, ¿vale? Voy a mi ejemplo. Yo siempre he sido supremamente ácido al momento de medir alguna acción en televisión, ¿vale? ¿Qué quiero decir con ácido? O sea, que soy supremamente exigente al momento de atribuir una acción de televisión al impacto que pueda tener en el negocio, ¿no? Entonces, le pongo un ejemplo de qué hemos hecho hacia grandes rasgos para que tengas un contexto. Yo salgo en televisión desde un determinado momento a lo largo del día, ¿no? ¿Qué hago para ser súper ácido en la forma de medir? Pues, primero que todo, veo el impacto que tengo antes de salir en televisión, ¿no? Y normalmente hago los bloques en una hora. Veo el impacto cuando sale esa hora actual y una hora más, ¿no? Toda la captación de ese tiempo, ¿vale? Lo que hago es meterla en un cohorte, ¿no? Para analizarla en detalle y hago análisis de 24 horas, 7 horas, 15 días, 30 días y 60 días, ¿no? Porque al final, por mi producto, que es un tema de préstamos, pues no todo el mundo... O sea, nosotros podemos entregarte un préstamo en 24 horas y 48 horas máximo. Pero hay gente que se demora mucho más. Entonces, lo que hago es crear un cohorte de esa gente que llegó ahí y a partir de ahí hago atribuciones. O sea, yo puedo decirte a ti que un porcentaje X convierte en las primeras 24 horas versus otro porcentaje que termina convirtiendo hasta 15 y 30 días, ¿no? O sea, de esa forma le atribuye al esfuerzo en un medio masivo como televisión el gráfico que llegó, la interacción que generó, el número de aplicaciones y finalmente cuántos de esos préstamos terminó otorgando a la gente que llegó ahí, ¿no? Por supuesto, quito los upliers, ¿no? Quito las esquinas para quitar algunos sources como yo sé directamente qué otros sources han llegado, ¿no? Los excluyo y me quedo con lo más orgánico posible y directo que son los que al final me dan la foto, ¿no? Entonces, dicho eso, yo estoy de acuerdo contigo. Yo también soy muy, muy de performance, pero no puedo negar todavía el impacto que genera en algunas industrias y productos, los medios masivos como son la televisión y que dependiendo del tipo de negocio, pues, por supuesto, se pueden alcanzar audiencias bastante grandes y que puede generar un impacto positivo en el negocio directamente. Buenísimo, buenísimo. ¿Tienes algo que comentar, Kim? A ver, es que es muy egoísta ya porque estoy pidiendo mucho. Yo, si queréis ya para completar, a mí me gustaría, soy muy fan de los Full Funnel, ¿no? ¿Tenéis posterior a ese anuncio de televisión creado un journey? Es decir, cuando el usuario llega en esas horas clave donde se aparece el anuncio, ¿hay un seguimiento posterior, pues, por ejemplo, en social con anuncios muy similares, pero versión microcontenido en Facebook o, por ejemplo, en Twitter o habéis probado, ¿no? Intentar alargar como ese funnel y que todo tenga como una misma esencia de decir, vale, vas a ver este contenido en tele, cuando entres al anuncio o cuando, bueno, en este caso entrarías directamente a la web, vamos a hacerte un acompañamiento que todo tenga relación con lo que tú estás viendo en la tele. ¿Habéis hecho algún funnel así o cada canal lo habéis trabajado de forma individual? Cada canal de forma individual, pero me parece supremamente interesante el approach que mencionas, la verdad. Hemos sido omnicanal en ese sentido y lo que hacemos es personalizar toda la comunicación de un usuario a través de canales de impacto directo, ¿no? Email marketing, SMS, WhatsApp, cuando hacemos ese tipo de esfuerzo. Pero fuera de ahí, con todo ese ecosistema que tú dices, la verdad que no. No, no lo hemos hecho, pero tiene todo el sentido del mundo y la verdad que es algo que valdría totalmente la pena plantearse. Buenísimo, buenísimo. Fíjate si ha valido la pena la pregunta aquí. Qué bueno. Oye, ¿qué te parece, Jorge, si nos cuentas también otros tipos de formas de adquisición, si es que los utilizáis, del estilo viral loops, growth loops o incluso, no sé si utilizáis comunidades o otros canales, ¿no? Para buscar crecimientos exponenciales en vez de lineales como los que estábamos hablando antes. Sí, total. A ver, nosotros sí somos un poquitillo más monocanal en ese sentido, ¿vale? Y voy a llamar canal toda la parte orgánica y la voy a incluar bastante alto, ¿no? No sé, seguramente has visto por ahí, normalmente donde aparece Fintonic también está nuestra fundadora, Lupina, ¿no? Ella generó una marca bastante fuerte y que se asustó también al mundillo Fintonic y eso nos ha hecho a nosotros empujar sobre todo una estrategia más de, bueno, de marca y de contenido alrededor de ella, ¿no? Eso hace que nosotros, por ejemplo, los medios vienen a buscarnos, ¿no? Vienen a buscarnos en el sentido de que, oye, dame tu opinión con respecto al incremento de la energía, dame tu opinión con respecto a cómo controlar los gastos, etcétera, ¿no? Y solemos salir bastante en televisión en ese sentido, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a bajar la estrategia orgánica que quiero mencionar ahora mismo y va asociada más al mundo de Baraloops, ¿no? Entonces, normalmente tenemos, por supuesto, muchos puntos de entrada. El blog es uno de ellos y quiero hacer énfasis ahí. Lo mencionaba hace un rato, más de 50.000, 60.000 visitas orgánicas y que todo, si tú llegas al blog de Fintonic, sí, siempre, de alguna forma, vas a terminar en la app, ¿no? Tratamos siempre de llevarte a la app, ¿no? Consigue la app, es una forma de retención nuestra que tenemos. Y una vez estás en la app, para nosotros significa que tú entras con una característica específica y esa característica específica hace que nosotros preparemos un contenido específico para ti, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho actualmente? Bueno, la misma app, dependiendo si una vez tú conectas tu cuenta de banco, pues nosotros te perfilamos. Sabemos cuántos ingresos tienes, sabemos tus gastos, sabemos si tienes inversiones, etcétera, etcétera. Y dependiendo de cada uno de ellos, pues te metemos en loops, ¿no? De contenido asociado al producto que creemos que puede ser interesante para ti. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de crédito que sabemos que es una tarjeta Revolving, realmente lo que hacemos es ofrecerte mejores opciones en esa tarjeta. Si lo que hacemos es primero comunicarte vía push dentro de la app, o ponemos notificaciones in-app, o también lo hacemos por vía de email, de ahí salen algunos SMS, de ahí salen algunas notificaciones adicionales. A partir de ahí lo que hacemos es enviarte más contenido que te envía directamente al blog, y del blog tendremos nuevamente la app, y de la app te mandamos algunas páginas de comparadores, donde en esos comparadores lo que hacemos es decirte cuál de las opciones que nosotros tenemos y hemos curado es la mejor para ti. Cuando sales de ahí, te llevamos directamente a otra página comparador para darte el famoso Next Product to Buy, no es, oye, ya conseguiste una tarjeta, pues ahora qué tal si consigues un seguro, o cuando terminas el seguro, etc. Entonces, nosotros más allá de tener un super loop gigante, tenemos micro loops dependiendo el comportamiento, el perfil de cada usuario, y le vamos haciendo el journey de, oye, este es tu Next Product to Buy, este es tu Next Product to Buy, tú viniste por un préstamo, pues te voy a ofrecer seguro, ya que pillaste seguro, te voy a ofrecer divisa, ya que pillaste remesa, te voy a ofrecer remesa, te voy a ofrecer un plan de pensiones, etc., 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 ¿no? Entonces, más o menos así lo vivimos dentro de Fintónica ahora mismo. Y eso que decías es interesante, ¿no? En vez de tener un macro growth loop, ¿no? Tenís como cosas muy pequeñitas. Me imagino que para tener eso requiere un esfuerzo bastante grande, ¿no? Porque tienes que segmentar un montón tu tipología de cliente, ¿no? Como eso que hablabais también de ads, pues igual, pero digamos en la parte más de retención. ¿Y cómo distribuís esa carga de trabajo? ¿Cómo sabéis cuándo uno se quema o cuándo uno crece a nivel de growth loop, ¿no? Cuando uno funciona bien. ¿Cómo le dais el esfuerzo, ¿no? Para equilibrar eso. Sí. Oye, la verdad es que tenemos un equipo dedicado a eso, ¿vale? Hay un equipo de data, hay unos perfiles entre el equipo de data que nos ayudan con toda esa parte, ¿vale? Y tenemos un equipo de CLTV, ¿no? El famoso Customer Lifetime Value. El rol principal de, o el objetivo principal que tiene ese equipo es precisamente clusterizar, ¿no? Perfilar de alguna forma los usuarios que llegan dependiendo su origen, dependiendo el por qué vinieron, si vienen de préstamos o vienen de orgánicamente, etcétera. Y al final de ahí, pues, que creamos muchos tipos de perfiles y que mensualmente, automáticamente, pues, se clasifican, ¿no? Realmente lo que hacemos son ciclos de 30 días, en ese sentido, para los nuevos y para los antiguos, pues, ya entran en un flujo más genérico, pues, de la información que tiene Fintonic, ¿no? Entonces, el equipo se enfoca en esa parte, al final utilizamos mucha tecnología, ¿no? Tenemos herramientas de estas de engagement, en el cual, pues, caramba, creas muchos, sobre todo, cohortes, por la entrada que, de donde vinieron, en el momento que vinieron, y a partir de ahí, lo que haces es medir el impacto que tiene sobre ellos, las veces que lo has impactado, los productos que le has ofrecido, y al final si han terminado comprando, sí o no, ¿vale? O sea, ¿qué hacemos? Normalmente, un usuario que compra un producto en el corto plazo que te estoy mostrando, lo saco inmediatamente de ese loop y lo llevo a otro, ¿no? Si por alguna razón terminó todo el loop y no compró absolutamente nada, pues, seguirá en el flujo normal de, a determinado tiempo, ¿no? Mostrarle otro producto como tal. Es cierto, tenemos usuarios que terminan todos los loops y no compran absolutamente nada, pero ahí metemos, tenemos usuarios que realizan una compra en el primer o segundo loop y a partir de ahí, pues, lo que hacemos es, dependiendo del tipo de perfil que tenga el usuario, pues, lo paso a un loop o lo paso a otro, ¿no? Pero para ello tenemos montados flujos grandísimos, ¿no? Que, bueno, tenemos una foto grandísima de todo lo que tenemos actualmente en Figma, de lo que tenemos actualmente por cada uno de los grupos, la comunicación que están recibiendo, cada cuántos días la está recibiendo, qué les estoy mostrando, etcétera, etcétera. Y la verdad que hay mucha iteración al respecto, sobre todo por necesidades de negocio, ¿no? Y eso implica que, oye, hay que empujar un producto más en particular, pues, vamos al flujo, vemos el número de veces que tenemos ese producto agregado y nos hacemos preguntas de, oye, si lo adelanto en el flujo, lo pongo más temprano, venderé más, o, oye, si por alguna razón lo que hago es cambiar el canal de comunicación, venderé más, y aquí puedo pasar de mail a WhatsApp, a SMS, a push, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es más o menos el flujo de trabajo que tenemos y el equipo que está dedicado a eso. Mola bastante. Y quería también preguntarte un poco, a la hora de activar los usuarios, has dicho que llevabais a los usuarios constantemente a la app, ¿no? Que era un poco vuestra intención a la hora de activarles, ¿no? ¿Cómo es el proceso de onboarding, de activación? Y sobre todo, ¿cuál es vuestro aha moment? ¿Cuándo os dais cuenta de que el usuario se ha dado cuenta de qué valor le aportáis, ¿no? De forma analítica. Sí, la verdad es que para nosotros el dato crítico ahí es el tema de activación, ¿no? Es un usuario activo para nosotros, un usuario que ha conectado o al menos una cuenta de banco, ¿no? Y la verdad es que es esta, o sea, si un usuario se descarga la app de Fintanuk y no quiere conectar su cuenta de banco, la app en ese punto es algo absolutamente inútil, no sirve para absolutamente nada más, ¿no? Entonces, ese aha moment pasa en el momento en el que es tan smooth el onboarding que el usuario en el flujo conecta su cuenta de banco y ve su dinero en un solo lugar, ¿no? Porque inmediatamente la herramienta hace una extracción de lo que tienen las tarjetas, los ahorros, los gastos, ves las gráficas de tus ingresos, de tus egresos, ves automáticamente una categorización de tus gastos, ¿no? O sea, tú ves tapa acá, tapa acá, tapa acá y que te diga te gastaste en el bar en el último mes, no sé cuánto, pues tú dices, ostras, lo que me estoy gastando, ¿no? Entonces ves todo tu dinero en tu lugar y la verdad que es bastante, bastante bueno para nosotros. También es cierto que hay algo adicional a ello y es cuando vemos que definitivamente hay usuarios que están muy enganchados y nosotros dentro de nuestra categoría los llamamos, por supuesto, estos heavy users, ¿no? En nuestro caso son ultra fan y hay gente que entra hasta más de ocho veces a la aplicación en los últimos 30 días y estos son usuarios que normalmente tienen más de una cuenta de banco, ¿no? Nuestro promedio está en 1.4, creo que lo dije hace un rato. Entonces hay gente que tiene varios neobancos, más un par de bancos donde recibe la nómina, otro banco de inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese ajá, mómenes, caramba, en un par de clics ahora puedo ver absolutamente todo minero en un solo lugar. A partir de ahí el usuario de verdad que queda enganchadísimo con la aplicación, ¿no? Hay, tenemos cosillas de notificaciones que de verdad son bastante relevantes porque te avisamos, por ejemplo, de un cobro duplicado, ¿no? Tu banco normalmente no lo hace, pero te dice, ¡hey! Te han cobrado dos veces lo mismo, ¿no? Que son muy buenas notificaciones. O te dice, ¡hey! Tu banco te ha cobrado esta comisión y no te diste cuenta, ¿no? Ese tipo de cosillas son bastante interesantes. O cuando te llega la nómina que te dice, ¡eh! Te han consignado tu nómina. Entonces esos son esos key moments en los cuales el usuario la verdad que lo disfruta mucho. Uy, me he quitado la cámara, si quieres. Pues totalmente, esos touch points creo que mantienen ese engagement y esa retención, ¿no? ¿Cómo, aparte de esos, cómo hacéis para prevenir el turn, ¿no? Porque me imagino que lo que has dicho de una persona se descarga Rappi, no pone una cuenta, está fuera. Eso me imagino que tendréis algunas técnicas para decir, venga, va, se te ha olvidado, pon la cuenta. O incluso algún usuario, como los que decías al principio, ¿no? Que son usuarios que eran, se habían activado, pero que ya no son activos, ¿no? ¿Cómo intentáis reactivar este tipo de cosas? Sí, la verdad es que tenemos dos tipos de churn, ¿no? Uno por un usuario que viene por un objetivo de préstamo, ¿vale? Que es el churn más alto. Entonces, ponte en esta situación. Tú vienes por un préstamo, ¿vale? Y te descarga la app, todo súper guapo, cuando haces tu cuenta de banco, etcétera. Pero si al final no te damos el préstamo, tú lo primero que haces es desinstalarte la app, ¿no? Entonces, ahí el churn es más alto y nuestra promesa en ese sentido es, oye, mira, con nuestro marketplace directamente no podemos ofrecerte un préstamo, pero tenemos otros partners que probablemente sí lo harían, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tratar de retenerlos en ese sentido de que, oye, ahora mismo no puedes, ¿vale? Pero podemos darte estas otras opciones que están fuera de Fintonic, que son partners, y te prometemos que si te quedas con nosotros, te vamos a ayudar a que encontrales mejor tu dinero, ¿no? Y ahí tenemos programas de finanzas personales, etcétera, donde te ayudamos a controlar los gastos, te hacemos una introducción y vamos más con nuestra parte educativa en ese sentido. Ahora, con los usuarios que vienen orgánicos que llegan por el tema del PFM directamente, el churn es supremamente más bajo, o sea, cuando digo bajo, es bajísimo que la verdad que no nos preocupamos y lo entendemos más por un tema de, oye, no sé, por alguna razón hay alguna entidad financiera que son muy pocas, cosas, no la puedes conectar, lo que decide es desintegrarse la app, ¿no? Lo que le decimos es, oye, no te vayas, conecta otra vez tus cuentas, saca el arma de provecho, etcétera, y para ello tenemos ciclos de comunicación, ¿no? Para presentarle la app, seguramente en el poco tiempo que tiene, de verdad es que no le ha encontrado valor, pero le decimos lo que se podría perder, ¿no? De alguna forma, si no se queda, entonces le decimos, oye, puede que ni te des cuenta cuánto dinero tiene, hey, puede que tu banco te esté cobrando otra cosa, oye, puede que te estés perdiendo esto, ¿no? Y es la manera que tratamos de aferrarnos a que el usuario definitivamente se quede y no haga churn, ¿no? Pero más o menos así en esos dos mundillos es como definimos la estrategia para minimizarlo. ¡Qué bueno! Cosas chulas. El loss aversion, que es como la pérdida, suena mucho más a reactivación que decirle, no, estas son las ganancias, eso funciona muy bien normalmente. ¿Qué te iba a decir? Yo tenía una pregunta. Vosotros hacéis dinero con los préstamos, ¿no? Y con otras cosas, ¿no? Por supuesto, a nivel de fintech, pero luego sois una app. Entonces, yo estaba imaginándome, claro, tendréis un equipo que se dedica probablemente a desarrollar la app y que la app, como si fuese un SaaS, ¿no? Tenga la mayor retención posible, que te aporte valor y demás, pero luego vosotros monetizáis por otro lado ofreciendo todo ese tipo de soluciones financieras. ¿Eso cómo está equilibrado? O sea, ¿es cierto que hay ahí una especie de dicotomía o cómo lo gestionáis, no? Sí, bueno, la verdad es que legalmente y desde el corazón de Fintonic, el valor nuestro está en, caramba, cómo hacemos recomendaciones coerentes para cada usuario, ¿no? Dependiendo su perfil financiero y económico, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no hacemos publicidad, ¿vale? Ya, dejar eso claro, es buenísimo porque nos permite de alguna forma abrir nuestros horizontes y hacer mejores productos a cada usuario de lo que ellos necesiten, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que, hombre, tú lo decías, la mayoría de usuarios que vienen a tu cliente vienen porque quieren buscar una empresa, ¿no? Pero si te quedas, o a los que se quedan, o a los que vienen porque vienen por cualquier otra cosa, nuestro challenge está en cómo identificar las necesidades que tienen para ofrecerles otros productos, ¿no? Y monetizamos esos otros productos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es integrar algunos servicios nativos dentro de la app, algunos nativos, algunos más de WebView, algunos de los que hacemos es redigir el gráfico, etcétera. Pero tenemos productos como seguros, ¿no? Tenemos productos como remesas, como divisas, tenemos productos como todo el tema de planes de pensiones, de inversiones, de cuentas remuneradas. En algunos de ellos, pues, ganamos una comisión de cada usuario y aquí manejamos modelos híbridos, desde CPLs que ganamos hasta CPAs, ¿no? De acuerdo si el usuario termina cerrando ahí. Hasta con algunos negocios que tenemos una cartera, ¿no? Al final es una compra recurrente de un usuario y que generamos ingresos de alguna forma directos de esa cartera que se ha creado ahí. Entonces, a ver, no es sencillo, ¿no? Pero a medida que se hace, creo que se aprende un montón y eso nos permite crear mejores segmentaciones y perfilados para precisamente ofrecerle a cada usuario lo que creemos que le conviene. Aún así, tú entras a la app ahora mismo y en la sección de servicios, pues, todos estos servicios están disponibles. Entonces, de alguna forma nos convertimos en una super app financiera en que cualquier producto o necesidad financiera que tienes, lo tienes en fin tono. Pues, ya sabéis, todos a descargaros sin tonic. Oye, una cosa. Hace poco habéis levantado una ronda de 18 millones de euros que se dice pronto, enhorabuena, públicamente. Y quería saber un poco cuáles son vuestros retos, ¿no? Con ese dinero, ¿qué vais a hacer? ¿Qué queréis hacer? Ahora mismo me habéis dicho que tenéis 3 millones de usuarios, medio millón activos. ¿Hacia dónde vais, no? ¿Qué es lo que queréis conseguir de aquí a 5 años? Sí, bueno, siempre son buenas noticias, ¿no? Y, por supuesto, eso implica también apuestas desde el punto de vista del nuevo equipo, también del liderazgo que se une, ¿no? Y una nueva visión de lo que es, ¿no? Fin tonic seguirá siendo lo mismo. Yo creo que el reto está en cómo hacer las cosas que estamos haciendo como el usuario de verdad quiere que lo hagamos, ¿no? Eso quiere decir que, hombre, sobre todo el dinero se va a invertir, por supuesto, en producto, ¿no? Que al final es el corte de nuestro negocio. Queremos seguir teniendo un muy buen producto. Y aquí estoy hablando también de préstamos, teniendo un mejor marketplace, teniendo más partners en el marketplace. El final es la ventaja competitiva que tenemos, para que lo veas de esta forma, ¿no? Al final, cuando tú pides un préstamo a cualquier entidad, llámalos a entender, BBVA, lo que sea, pues las tasas de aprobaciones son, oye, yo se la pedí y me lo negaron. Con nosotros no. Como ser marketplace, nuestra tasa de aprobación es más alta porque si este entidad no te lo da, vamos a la otra. Este entidad no te lo da, vamos a la otra. Este entidad vamos a la otra. Y yo lo digo aquí descriptivo, ¿no? Pero eso pasa en segundos. Eso pasa en nada. Y que puedes tener muchas opciones con tan solo una simulación, ¿no? Un solo intento. Y eso permite que de alguna forma, pues, podamos tener mejores tasas. Aprobación de mercado en temas de préstamo, ¿no? O sea, vamos a invertir más en productos. Vamos a invertir en temas de préstamos, en hacer un mejor marketplace, seguir sumando algunos partners, mejorando la experiencia del usuario, haciendo un producto más fino. Y por el lado del PRFM, igual, ¿no? Ese sigue siendo el corazón de Fintonic. O sea, vamos a seguir teniendo una aplicación, en este sentido, bastante funcional para los usuarios, donde encuentran valor en su día a día de tener una aplicación en la cual está todo su dinero, que puedan seguir confiando, ¿no? Es algo interesante porque nuestra comunidad nos percibe como un trusted advisor. Es alguien en que confíen. Y nosotros, al final hacemos recomendaciones y lo que nosotros recomendamos al usuario, el usuario dice, oye, tiene sentido. Oye, me encaja. Oye, esto va de acuerdo a mis finanzas actualmente. Entonces, la inversión va en eso. La inversión va en producto, enseñar que son en producto. Por supuesto, eso implica también personas, ¿no? Al final, las personas hacen producto y seguramente el equipo seguirá creciendo para enfocarnos en ello. ¿Qué top? ¿Qué top? Pues, nada. Oye, Jorge, de verdad, un placer tenerte aquí con nosotros. La verdad que ha sido una charla muy entretenida. Creo que bastante educativa. Sobre todo en el área de Paid, que nos ha acompañado Kim y hemos ahí soltado pinceladas. Muchas gracias por venir. Nada, a ustedes. Ha sido un placer y un saludo grandísimo a toda la comunidad. Ha sido un placer. Perfecto. Pues, nada. A todos los que nos están escuchando, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Cuidados mucho. ¡Gracias!